La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana firmó el convenio para iniciar el proceso de acreditación de su programa académico. El día de hoy tenemos un proceso en búsqueda de la acreditación. El proceso será revisado por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior, el COPAES, que analizará las condiciones actuales de los diversos aspectos que integran esta facultad. Hemos tenido mejores planes de estudios, hemos tenido mejores instalaciones, tenemos también desde luego la posibilidad de tener lo que se llama los perfiles preferentes de los académicos, sin grado de doctorado. La Universidad Michoacana cuenta con 19 programas acreditados. En proceso se encuentran la Facultad de Filosofía, Químico-Farmacobiología y Lengua y Literaturas Hispánicas. Se espera que a finales de este año integrantes del COPAES visiten la Facultad de Historia y a inicios del siguiente año se dé el resolutivo que se espera sea a favor de la acreditación del programa. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.